La guerra dejó Europa en ruinas. Las fábricas destruidas, las casas derrumbadas y el hambre desgarraban los espíritus de las naciones. El Plan Marsal llegó como un salvavidas desde el otro lado del Atlántico. América envió dinero, máquinas y trigo para reconstruir economías destrozadas. Alemania se levantó, Francia recuperó su fuerza e Italia hizo que sus campos volvieran a ser verdes. No era solo ayuda, era estrategia. La prosperidad mantenía al comunismo a raya. El dinero compró buena voluntad y alianzas, pero tenía condiciones. Europa ató su recuperación al dominio estadounidense. Las cicatrices de la guerra comenzaron a desvanecerse mientras las ciudades zumbaban con industria. A finales de los años 50, la economía europea prosperaba. Esto no fue caridad, fue una inversión. América se aseguró de que sus mercados permanecieran fuertes y sus aliados seguros. El viejo mundo le debía su nueva vida al nuevo. ¿Disfrutaste este recorrido hoy? Dale me gusta para apoyarnos. ¿Tienes preguntas? Comparte tus pensamientos. Escribe un comentario aquí abajo. ¿Tus ideas inspiran nuestros videos futuros? ¿Quieres más historias como esta? Suscríbete y toca la campanita. No te pierdas nuestros episodios. Únete a nuestra comunidad creciente hoy. Tu apoyo nos motiva.